Profesores oaxaqueños que se dirigían a la capital a reforzar el plantón magisterial se accidentaron en la carretera Sola de Vegas y Matlán. El saldo del percance es de un muerto y tres lesionados graves. El vehículo que transportaba a los profesores de la Escuela Telesecundaria de San José Chacalapa, Pochutla, volcó cerca del paraje Ojo de Agua. El maestro fallecido fue identificado como Gamariel Pérez, mientras que los lesionados canalizados al Hospital del Issste son Neiva Marín Zarate, Casimiro Ríos Velasco y Raúl García Zaragoza. Con información de MBM Televisión.